Hasta la morada del pequeño Dios Y hay dos presencias que fui recogiendo Por los mis caminos por donde pasé Aquí yo he venido siguiendo una estrella Hasta la morada del pequeño Dios Y hay dos presencias que fui recogiendo Por los mis caminos por donde pasé Aquí yo he venido siguiendo un río Por un viajero y el canto de un ave de trino ligero Y la franja y el gota de un rocío plateado Que un peta de rosa a ti te brindó Y el canto de un ave de trino ligero Y la franja y gota de un rocío plateado Que un peta de rosa a ti te brindó Aquí yo he venido siguiendo una estrella Hasta la morada del pequeño Dios Y hay dos presencias que fui recogiendo Por los mis caminos por donde pasé Y la franja y gota de un rocío plateado Que un peta de rosa a ti te brindó Y hay dos presencias que fui recogiendo Y la franja y gota de un ángel ligero Mariposa, su manto dorado, que adoro el colegio, pequeño Dios. Aquí yo he venido siguiendo una estrella hacia la morada del pequeño Dios. Y traigo presentes que fui recogiendo por los mis caminos por donde pasé. Aquí yo he venido siguiendo una estrella hacia la morada del pequeño Dios. Y traigo presentes que fui recogiendo por los mis caminos por donde pasé.